Nos encontramos en la nueva prosperina, llegando donde nadie llega en el reality, mascotas talentosas. Hemos encontrado una parejita de caninos, oiga que un poco más y ya están hasta casados. Hacen todo juntos, el uno le tira la pelotita, la otra va, la deja en otro lugar, después la otra va desesperada buscándolo a la pareja. Subieron unas escaleras de madera, es algo increíble que usted no se puede perder. Así que vamos donde la amiga televidente que nos está esperando y chequen el siguiente video. Bueno, ya hemos llegado a la casa de Rocío, nuestra amiga televidente, que tiene unas mascotas con un talento muy chévere. A pesar de lo dificultoso que se nos hizo la entrada, pero igual estamos acá con Rocío. Mi vida, gracias por recibir. Gracias, Vaquerito. Mire, yo veo Canal Satellital todo el día y me amanezco con el televisor prendido y veo Canal Satellital. Porque da muchos programas, muchos especialmente el de usted porque se ha preocupado de los animales, ya que otras personas no les atacó del corazón, sino usted. Usted es una mujer que tiene ritmo, a ver. Rimo, rimo, rimo. Y como mis perritos también tienen ritmo, rimo, rimo. Oiga, usted también le hace al baile, ¿no? Usted también baila. A ver, pégese una bailadita ahí. A ver, baile, 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 baile. Póngale ahí. Ahí está, vea, vea, vea. Mira, eso es tener ritmo. Para que se den cuenta. Y ahí está con... ¿Vaile conmigo? Mis mascotitas también bailan. ¿También bailan sus mascotitas? Sí. ¿Ya? Fella y justo Orejita. Ahora sí, vamos a conversar un poquito acerca de sus mascotitas. ¿Qué tiempo tiene usted a sus mascotas? Ya, este Fella tiene ocho años. ¿Cuál es Fella? ¿La negrita? No, la hembrita. Ah, la hembrita. Sí, la de negro con blanco. Ya. Y Orejita tiene cinco meses, pero le dieron a mi último niño, que es Sergio. Lo que pasa es que como allá no lo pueden tener porque están alquilando, entonces yo los tengo acá en esta casa, que es de un vecino que me la dio para que se la cuidara. Y mira, ellos son sus compañeros en este caso, ¿no? Sí, este... Justo cuando me dieron en ese momento el perrito, yo sentía una tristeza porque se... Sentía un dolor en el corazón porque se me cayó mi primera casita que era de caña. Entonces ya uno debe dejar su dolor, sino dedicarse a las mascotitas. ¿Por qué? Porque ellos también necesitan un hogar. No es necesario que estén en las calles, ni así botadas, que no se preocupen, sino tenerlos en nuestras casas. ¿Por qué? Porque ellos nos dan una compañía. Usted los tiene bien bonitos los dos, o sea, los tiene medios pelucones usted vestidos ahí a los chicos. O sea, las apariencias engañan. Cuénteme, ¿cómo aprendió a subir este... la perrita a la escalera? Ya, miren, lo que pasa es que yo les sé dar la vuelta aquí en toda la manzana. Entonces yo les digo, Fella, sube la escalera, sube. Y cuando ya, pues como ellos saben que tengo que bajarlos por aquí y ellos conocen. Entonces, ¿qué pasa? Que yo la veo que sube, sube, sube. Fella, sube, sube, sube. ¿A usted no le dijo, a ver, le dio un pancito, sube esta? Solita, sí. Porque ellos también son inteligentes. Es increíble. Le digo algo. A mí se me hizo un poquito complicado subir una escalera. A veces yo le tengo un poco de miedo a las escaleras, las que son sobre todo de maderas y son así empinadas, ¿no? Bueno, en todo caso, también las perritas, usted le deja la pelotita, la deja... La pelota para allá, coge la orejita, la trae casi cerca de la puerta, déjala. La oreja es el negro y la hembra es el blanco con... Blanco con negro, sí. Ok, y la deja en un lado y viene la hembrita y la coge y se... Se coge a la silla como que fuera del arco y después se pone encima de la silla. A ver, cuénteme, Rocío, ¿por qué la gente tiene que votar por orejita y feya a través de www.buenosdiast.tv para que se ganen esos 5.000 dólares? Porque son parejas y ella que está embarazada, ella está actuando, está haciéndose ver lo que ella sabe, que ella se ha dado cuenta por sí sola. Entonces, para mí es una tranquilidad y me siento alegre, muy alegre. ¿Por qué? Porque me saca a veces las tristezas que tengo dentro de mí y no me dejo agobiar de los problemas. Y ahora, chequen el siguiente video de las habilidades de esta parejita de esposos, entre comillas, como nos dice Rocío. Chequen el video. Yo era capaz de subir al cielo para bajarle un montón de estrellas. Yo era capaz de subir al cielo para bajarle un montón de estrellas. Yo era capaz de subir al cielo para bajarle un montón de estrellas. Somos novios. Somos novios. Somos novios. Pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Somos novios. Pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Somos novios. Meigma que va a hacerlo así. Solo para bajarle un montón de estrellas.